Sí, quiero tomar el punto que decía Mónica de los 32 países donde se subregistran o se han subregistrado fallecidos, que es muchas veces errores, era difícil que en un comienzo los diagnósticos fueran certeros porque muchos no tenían test PCR o no habían adecuado sus protocolos y no se contaban, por ejemplo, a los fallecidos en casa, en fin. Y esa fue la información que yo entregué en marzo respecto de la diferencia de fallecidos en un año normal y las que habían ocurrido en marzo de este año. En ese minuto se dijo que el efecto marzo, que la diferencia entre muertes reales y muertes registradas, en fin. Pero ahora, con la información del DEIS, que está vigente y actualizada y pública, en el momento en que yo hice la información, no era información pública, todavía se registra una diferencia de fallecidos en marzo de más de 700 personas, que es significativamente mayor que el promedio de los años anteriores, que la mitad de esos fallecidos son por causas respiratorias, lo que también es significativamente mayor que años anteriores, y que están concentradas, más del 90% de esos fallecidos en exceso, están concentrados en las personas de mayores de 60 años. Exacto. Lo que significa, lo que encuadra muy bien con el COVID, por lo tanto queda todavía mucho que investigar. Me gustaría preguntarte cómo parte esta investigación. ¿Cómo comienzas tú a cruzar la estadística que hoy tuvo, digamos, las consecuencias de la salida de un ministro, que hoy día tiene una acusación constitucional en curso? Porque, digamos, no seamos modestos, si básicamente tus denuncias a través de hilos de Twitter, desde Nueva York, cruzando tu información que estaba disponible, además, en el registro civil, lograste comenzar a armar esta trama que finalmente tiene todas estas consecuencias que estamos discutiendo hoy día. Entonces, me gustaría saber cómo parte, cómo llega a ti, digamos, esta cifra de alguna u otra manera distorsionada. Lo que pasó es que en marzo se generó la alerta de varios expertos de que era raro que en marzo en Chile el COVID avanzara de manera lineal, no de manera exponencial. O sea, todos los días el ministerio, cuando empezó a informar, informaba el mismo número de contagiados, y eso era raro. Y entonces, a partir de ahí, me contacté con fuentes del Instituto de Salud Pública, que era el único laboratorio en ese minuto que hacía los test, y pude darme cuenta que había un cuello de botella ahí, que en realidad el número de contagiados que se informaba no era el real, sino que la capacidad máxima que tenía ese instituto de sacar test, y que además estaban atrasados en una semana. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a dudar. ¿Qué pasa entonces con los fallecidos? Si en las cifras de contagios hay problemas, ¿qué pasará con los fallecidos? Porque además, en marzo, el gobierno de Chile informó solo ocho fallecidos por COVID. Y usé un método que ya usaba el New York Times y otros medios, que básicamente comparan el número de fallecidos en tiempos normales con el número de fallecidos con el COVID. Pero las cifras no estaban públicas, no había ninguna cifra disponible, y ese fue el principal problema. El principal problema también era la disponibilidad de datos. Y yo pude conseguirme con una fuente reservada los datos del registro civil, que luego se empezaron a publicar, pero en ese minuto eran reservados. Y con esa información sacamos, con la ayuda de mi hermano, que es ingeniero, y otro académico de la Universidad de Chile, sacamos esos promedios y salió este resultado. Mónica. Alejandra, yo me gustaría seguir con la investigación de Alejandra, porque cuando tú dices y tú empiezas a sacar el limpio de que hay una diferencia, la reacción, ¿no es cierto?, es desmentirte, es desvirtuarte, ¿no es así? Sí. O sea, viroterrorismo fue lo menos que dijo el ministro. Bañalich, claro. Y bueno, entonces estamos hablando de algo que ha sido la tónica, ¿no? O sea, aquí la información que se entregó oficial es la verdad absoluta, la verdad que hay que respetar, y lo demás es o terrorismo o son mentiras, o como hoy día el ministro Víctor Pérez dice que la fiscal Schoenck cometió un error al acusar a Jacqueline Van Rieselperger. O sea, aquí ha habido un problema grave. Más allá de todo eso, Alejandra, ¿qué es para ti lo más importante de lucidar en este momento con respecto a si hubo manipulación o no? Bueno, como te decía en un momento, hay un subregistro que puede ser inintencional y que varios países, después de detectar este exceso de muerte, han corregido. En el caso chileno, el ministro sostuvo durante mucho tiempo que no había subreporte, que la posibilidad de subreporte era casi nula, y con esa información que él manejaba bastante más leve, se tomaron medidas leves para controlar la pandemia, y que luego escaló en muchos más muertes y contagiados. A mí me parece lo central, y que ahora es lo que está investigando la justicia y también la comisión parlamentaria, es si el ministro sabía que esto era más grave, si tenía los datos. Y según la información que publica el propio Deys, el ministro sabía. Sabía porque en marzo, según su propia contabilidad, había 41 fallecidos por COVID, no 8. El primer fallecido de COVID no fue el día que mencionó el ministro, sino 3 días antes. El primer contagiado no fue el 3 de marzo, fue el 2 de marzo. Entonces, todas las cifras, y estas son cifras, estoy señalando solo cifras oficiales, las cifras que el ministerio conocía, no solo a través del DEI, sino a través de la Dirección de Planificación Sanitaria, y a través de las personas que trabajaban en el informe epidemiológico, todos mostraban un cuadro más severo, y según estos testimonios, que son coincidentes, hubo decisiones políticas para mostrar una imagen menos grave, y eso tuvo consecuencias en la vida y la salud de las personas, y yo creo que ese es el punto central que hay que aclarar. Perdón, ahí me gustaría rescatar otra de las cifras oficiales que salen en el informe epidemiológico de ahora, el último, que el 18, el 18 o el 21%, el 21%, 21% de los más de 18 mil fallecidos, que contamos a la fecha, no falleció en un hospital. Y lo estoy planteando porque ese es un dato muy relevante. En la mayoría de los 32 países a los que se refiere el New York Times, los datos de manipulación se hicieron a partir de ese tema. O sea, la cantidad de gente que falleció en su casa, y que era más difícil, era más fácil. Y que recordemos que en Chile no se contabilizaban, no se contabilizaban porque en Chile solamente se contabilizaban durante el periodo de Mañalich los fallecidos en hospital con TPCR positivo. Si no, si habían fallecido con COVID y el TPCR llegaba después de que habían fallecido, en hospitales no se contaban. No ingresaban, pero si había un registro a nivel de... Y además, es que hay un tema muy complejo ahí, porque además no nos... Pero no se contabilizaban. Que durante un momento... Claro, lo contabilizaba el registro civil. Y de hecho, el funeral se hacía con protocolo COVID, pero no se contabilizaban... En la lista oficial. Pero más allá de la contabilización. Por decisión política. Más allá de la contabilización, hay que destacar algo que es importante. Es importante para lo que viene, porque eso es lo que hay que sacar en limpio, ¿no? Cómo corregir errores para resguardar mejor la vida de la población. Porque los hospitales estaban saturados. No nos olvidemos de ese horror que se estaba viviendo en muchos establecimientos hospitalarios del país, en que había gente en los pasillos, había gente enferma en las ambulancias afuera. Es decir, mucha gente murió en su casa porque no pudo ser atendida en un hospital. Entonces, yo a mí me gustaría destacar la soberbia de repente que nos impregna en este país. Una soberbia que nos hace ser como tan... Somos los que tenemos más PCR casi en el mundo, en la región, en el barrio. Nadie tiene más PCR con nosotros. Convengamos que los 18... Más de 18.000 muertos y la cantidad de contagios que en este momento está en 480.000. Hablan de una mala gestión. Yo fíjate que recordaba a propósito de varios hechos que han ocurrido esta semana, que no solo tienen relación con las cifras, ¿no? Este libro de Cómo mueren las democracias, que se hizo tan famoso hace dos años cuando Trump asume la presidencia en Estados Unidos. Y se habla de este debilitamiento paulatino de las democracias, que no tiene que ver con los golpes de Estado clásico ni con los movimientos autoritarios, en fin. Y uno de esos debilitamientos tiene que ver con instituciones tan esenciales como la prensa. Entonces, cuando tú te encargas de desacreditar a la prensa y a los periodistas, particularmente a aquellos que han hecho distintas investigaciones, el periodista de Ciper Chile, en el caso puntual de Alejandra, los ataques diversos, pero además a aquellos que han declarado ante la Fiscalía, que no son los funcionarios del Minsal, no es que le declararon a los periodistas, declararon ante la Fiscalía de este conteo paralelo o derechamente de esta necesidad de ajustar el número de casos, ¿no? Cuando el abogado Gabriel Saliasni, que representa al ministro Mañalic, habla de razones políticas oscuras, de las cloacas de la democracia, a mí me parece que eso es muy complejo, porque entramos en un terreno entonces donde nos vamos al fondo del mensaje. No, pues claro. Y es determinar, a ver, pero si lo que están diciendo los periodistas, a ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Determinemos si efectivamente acá se trató lo que hemos dicho, ¿no? respecto de si acá hubo una intención o no de ocultar, maquillar cifras para efectos de querer aparecer como los campeones de América Latina, no sabemos. Pero desacreditar al mensajero exante... O a los fiscales. O a los fiscales también, naturalmente, y ahí vamos a entrar después al otro tema, ¿no? de la Fiscal Chong, es algo que lesiona gravemente la democracia, polariza al país. Pero nadie le dice nada al abogado Saliasni. Bueno, acá lo estamos hablando. Nadie le dice nada a Samuel Donoso. ¿Puedo decir algo? Un cortito. Yo creo aquí, perdón, Mina, un cortito, en relación a lo que tú estás diciendo. El gobierno ha hecho, perdón, el soberano ridículo esta semana. O sea, la verdad que ha aparecido tratando de contener un dique que la verdad está a punto de destruirse. O sea, si uno lee las dos publicaciones de CIPER y lee las declaraciones de la funcionaria Albagli, las declaraciones de la funcionaria Acevedo, que son declaraciones oficiales que ellas entregaron al Ministerio Público. Pero por eso te lo planteo. O sea, creo que es como tratar de contener un dique que es incontenible. Lo que pasa es que tú no puedes descalificar una opinión ante la Fiscalía, como es la de la exfuncionaria Andrea Albagli, señalando que ella es militante de Revolución Democrática. No puede. O sea, porque no es una razón. Entonces, tú creo que tratas ahí de instalar una duda respecto de que su militancia... Es lo mismo que pasa con la Fiscal Chong y lo que se ha producido a partir de su investigación por el caso Pío Nono. No, es que ella es cerrada. No, es que ella no tiene objetividad. Pero ella no es militante de ningún partido que yo sepa. Pero por eso te digo. Entonces, ¿tú qué haces con eso? Tú vas lesionando las instituciones democráticas. Cuando tú tienes un parlamentario, un senador como Iván Moreira, que dice que... No, pero si es normal, pues, si ella provoca haciendo política... Perdón, pero ¿por qué lo dice Moreira? Bueno, estamos de acuerdo. Porque tendríamos que llegar al fondo del tema. Vamos al punto. ¿Por qué Iván Moreira le tiene tanto en cono a los fiscales? Bueno, pero por eso digo, entonces... Pero porque es que eso hay que hacerlo, ¿no? Por el raspado de la olla, pues. También. Es que para cerrar ahí, o sea, lo que quiero decir con esto, es que finalmente la gente no es tonta. La gente se da cuenta que aquí hay algo que nos está encajando. Porque si no hay nada que ocultar, que se transparenten los mails. Obviamente. Ahora, si hay razones de Estado que se definan de manera acotada... ¿A razón de qué? No, o acotadamente. Bueno, ¿cuáles son esas razones? O más bien, se establezcan cuáles son los mails que se tienen que entregar. ¿Querían esa misma línea? Sí, hay una situación que yo creo que genera mayor confusión y mayor desconfianza. Alejandra, quería preguntarte a ti respecto de las declaraciones de la funcionaria Albagli, de las declaraciones de Acevedo. Incluso la funcionaria Albagli dice que se le pide el ajuste de cifras cuando ya había una diferencia sustantiva entre el conteo del ministro y su jefa de gabinete y el conteo de Pidigila, delante de más gente, en una oficina. ¿Tú conocías del contenido de estas declaraciones? ¿Conversaste con ellas en algún momento en tu investigación? No, tuve conocimiento de sus declaraciones de Johanna Acevedo a través del informe que entregó el fiscal a la Corte Suprema y el resto de lo que leí en la prensa. No conversé con ellas, sí conversé con otro funcionario en Nofte Record que no trabajaba directamente en el ministerio, pero sí trabajaba en un hospital chequeando los test PCR y enviándole la información al ministerio. Y ese funcionario me contó que los test que hacían en este hospital, cuando pasaban cuatro días y no había llegado el resultado, el ministerio les decía que tenían que informar lo negativo. O sea, los test PCR cuando se demoraban más de cuatro días se informaban como test PCR negativos. Aunque fuesen positivos en diez días. Cuando se demoraban esos test PCR con positivo, costaba mucho hacer el cuadro porque ya se había entregado la información oficial. Entonces, ahí había un problema grave del manejo de las cifras. Exacto. Y también recordemos que el ministro Mañanich intervino sin colaboratorios porque dijo que entregaba muchos resultados positivos. Y nunca se supo qué laboratorios eran esos, qué pasó con esos test descartados. No se entregó esa información. Entonces, creo que ahí el punto central es que un gobierno puede ser inexperto, ineficiente y sobre todo en una pandemia que es una realidad nueva para muchos gobiernos. Pero respecto de su obligación de cuidar la vida y salud de las personas hay suficientes evidencias de que se tomaron decisiones políticas que no iban en esa dirección. Respecto de la pobreza, por ejemplo, en Cerro Navia el exceso de fallecidos llegó a ser de 800% más que un año normal. Gracias.